¿Cómo ve compa guache? Ahora sí nos quedamos sin dinero. Vamos a ver quiénes están las buenas y las malas. Cojámonos recio. Salud, sí. Sin dinero me quedé, díganme quién va conmigo. Quién en verdad es mi amigo. Es hora de demostrarlo. Ahora me tocó perder, hoy me toca estar abajo. Tantas veces ya he ganado, la balanza se ha inclinado en mi contra. Se vinieron los problemas, muchos me dieron la espalda. Pero cuando bien andaba me seguían en la parranda. Bien me lo dijo mi viejo, ten cuidado. Si hay feria están contigo y si no te hacen a un lado. Una vez ya estuve arriba, a mí nadie va a contarme. Ya me sirvió de experiencia, ahora toca levantarme. Una manda tengo clara por la cual saldré adelante. Se lo prometí a mi madre, que de su hijo esté orgulloso y voy con todo. No entendí con los consejos, he aprendido a la mala. Experiencias de la vida cuando bien os hace falta. Ya aprendí bien la lección, sigo vivo. Y me levanto porque puedo, les demostraré quién soy.